¿Qué pasa de ella? ¿Eh? Dice que se mira que la gente ha pasado sobre de ella ¿Está alto? ¿No? ¿Qué pasa de ella? Aquí hay un lugar donde ¿No la viste? ¿La lucha de cerveza? Ahí la haces ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? ¿No sabes? ¿No te olvidó? Oh, ok Bueno, llegamos a la... Pero no te olvidó ピocاب ¿Qué pasa? Y ya está. ¡Gracias! 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 Ahí vas bien en medio Vete en medio No te pegues mucho arriba Hay alarmas Dile que la hace el ahí Si la hace... ¡Y la hace bien! Dile que tiene espacio Me voy a jugar para echar las aguas.